A veces siento que no es tan obvia, la tenemos que literal tatuar en nuestro corazón, ahí tiene que estar sellado, busca consejo Nunca creas la mentira de mi revelación, Dios me reveló algo a mí Si te reveló algo a ti y todo el mundo alrededor de ti está diciendo no, eso no es de Dios, lo más seguro es que no lo es Y lo único que estás haciendo es tomando una revelación y distorsionándola ¿Saben las ideas locas que se me han ocurrido? Y tengo que ir con mi padre quien es mi pastor y tengo que nomás, hey, ¿qué piensas de esto? Y me dicen, no, eso suena como un tritono, ya, está desafinado, está desafinado con nuestro equipo, está desafinado con la Biblia, está desafinado, ya No creo que crea, no va a crear nada hermoso, ya, ok, ok Busca consejo, háblalo con alguien, ya, somételo Busca consejo, puedes también ser de aquellos que ya están viejos, busca consejo en los libros ¿Tuviste una idea? ¿Qué dice alguien más acerca de esto?